En reiteradas ocasiones hemos comentado que Estados Unidos tiene un problema fuerte con Ucrania porque algunos de los partidarios, sobre todo republicanos, y algunos de los expertos y analistas dicen que el dinero, los recursos militares que se le envían a Ucrania no están llegando a un puerto no están utilizados como Estados Unidos quisiera y no hay un control real sobre lo que realmente está sucediendo en este caso en Ucrania en ese sentido incluso hemos visto como se hablaba de que básicamente Ucrania era un Afganistán 2.0 que tenía un mercado negro donde se podría conseguir armas de occidente que estaba sirviendo también para armar a terroristas y un largo etcétera sin embargo en este momento Estados Unidos acaba de tomar una decisión que implica y demuestra la desconfianza que tienen con Ucrania Estados Unidos acaba de insistir en enviar auditores para Ucrania así como lo oyen, la administración de Joe Biden por muy aliada, por muy cercana que decía ser de la administración de Volodymyr Zelensky demuestra que en este caso Estados Unidos ni siquiera le está creyendo a Zelensky antes de empezar te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y si puedes a que te hagas miembro del canal para apoyarnos a mantener este proyecto y además para que tengas acceso a la pestaña de comunidad donde subimos artículos sobre la geopolítica actual todos los días Ahora sin más, comencemos Debido a la reducción de personal diplomático y al gran volumen de asistencia a Kiev es esto lo que está generando una fuerte preocupación por el uso indebido de los fondos que se asignan a Ucrania No es la primera vez, como hemos dicho al inicio del video, que hablamos de esto ya la administración de Estados Unidos estaba preocupada con respecto a qué se está haciendo realmente con estos recursos qué es lo que va a terminar sucediendo en este caso en la administración de Zelensky porque de repente incluso la propia administración norteamericana deja de enviar de ayudas sabemos que el Congreso estadounidense tiene una mayoría republicana lo cual también genera cierto impedimento a la hora de intentar enviar las ayudas entre comillas correspondientes por parte de la administración de Joe Biden pero sin embargo, ante esta situación del envío masivo de recursos y el poco personal, varios organismos estadounidenses insisten en enviar inspectores a Ucrania esto lo ha escrito nada más y nada menos que The Wall Street Journal estamos hablando de un medio, en este caso del propio Estados Unidos un medio de Occidente, un medio que no debería estar sesgado, ¿verdad? en este escenario, los inspectores generales del Departamento de Estado el Departamento de Defensa y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID por sus siglas en inglés después de una visita a Kiev a fines de enero advirtieron que, bueno, van a insistir en los envíos de auditores e inspectores al país europeo con miras a monitorear, en este caso, la ayuda estadounidense suministrada al país es decir, no estamos hablando de una opinión de alguna persona que no tiene tal vez el suficiente peso sobre todo en este caso, tomando en cuenta de que nunca ha visitado Ucrania o estamos hablando de un funcionario que simplemente quiere ir en contra por ejemplo, de la administración de Joe Biden estamos hablando de un grupo de expertos que han hecho una visita a Kiev a finales del mes pasado ahora, ellos mismos dicen que creen que han sido creativos no convencionales y también abasados en temas de control pero una supervisión realmente completa y fiable no se puede hacer de forma remota es decir, no se pueden hacer los seguimientos que se deberían en la propia Ucrania esto lo está diciendo una persona o un grupo de personas que han estado en Kiev ojo con eso, según dice, cuanto más esté en cerca más completa va a ser realmente la supervisión esto es lo que ha destacado también la inspectora general adjunta de USAID Nicole Argarella la cual ha sido citada por el propio periódico la funcionaria señaló que estaba más preocupada por, en este caso, más de los 20 mil millones de dólares enviados a Ucrania a través del Banco Mundial para el pago de salarios a los funcionarios públicos y también en mantener a flote a las autoridades de Kiev estamos hablando de un montón de dinero para pagarle básicamente a los funcionarios del país de 177 empleados de los tres departamentos norteamericanos mencionados es probable que varias personas terminen siendo enviadas a Ucrania y sean responsables de garantizar que las armas estadounidenses no se van a revender que los programas de ayuda funcionen correctamente y, en este caso, que los fondos humanitarios de los más de 113 mil millones de dólares no sean desviados de alguna manera no obstante, según los datos oficiales los informes sobre el fraude y el uso indebido de los fondos no se han recibido es decir, aparentemente todo está bien pero, si todo está bien ¿para qué estarías enviando, en este caso, a personas para que, claro, hagan una suerte de auditoría para la propia Ucrania? dice que cualquier hecho de fraude, malversación, abuso puede hacer retroceder cualquier tipo de financiación y esto es real de hecho, es bastante obvio y también puede poner en peligro el flujo continuo de ayuda esto indicó la inspectora general adjunta del Departamento de Estado de Anashow pero, claro, si nos ponemos a pensar en esto este tipo de afirmación tendría dos análisis el primero, sí, es algo obvio que si se da esto Ucrania, por ejemplo, dejaría de recibir ayuda pero la segunda también claro, Ucrania podría mentir para decir que todo está absolutamente en orden que todo está yendo de maravilla para que Estados Unidos le siga enviando ayuda porque si no se la envía es evidente lo que puede terminar sucediendo con la propia Ucrania entonces, este tipo de declaración para muchos habría que matizarlo y habría que entender realmente que hay detrás de las palabras de los funcionarios estadounidenses y es que en este escenario muchos congresistas del Partido Republicano que en general son escépticos sobre la idea de ayudar a Ucrania y el respaldo, en este caso a la medida entre el público estadounidense también se está debilitando gradualmente y esto lo reitera The Wall Street Journal pero, claro, en este sentido entonces, la primera pregunta sería ¿realmente los recursos que está enviando Estados Unidos al menos en materia económica están llegando, sobre todo, al uso que se planean? recordemos que no hace mucho hubo un escándalo de corrupción dentro del gobierno de Volodymyr Zelensky recordemos que incluso algunos de sus asesores terminaron renunciando recordemos que uno de estos asesores incluso arremetió contra las promesas de Occidente y terminó en una conclusión diciendo que Ucrania iba a terminar pagando los platos rotos de todo Occidente y que iba a terminar incluso tal vez dividida como Corea lo que sucede obviamente en este momento entre Corea del Norte y Corea del Sur algo así sucedería que se iban a repartir Ucrania recordemos también que se dio un despido masivo a varios funcionarios del sector de defensa sobre todo militares y algunos ministros porque decían que estaban en un escándalo de corrupción y se estaban trabajando mal los fondos claro, después Ucrania dice que está todo bien pero termina sacando a funcionarios por temas, en este caso, de corrupción entonces, realmente no todo está bien y como acabamos de comentar tiene sentido que digan que todo está bien porque si dicen que todo está mal si admiten algún tipo de error se les deja de financiar este es el problema real que en este momento está intentando sobrellevar la administración de Joe Biden primero, demostrarle a los republicanos que todo está bien realmente en Ucrania aunque no tienen como hacerlo y segundo, demostrar sobre todo que la administración de Volodymyr Zelensky se ha deshecho si se puede llamar de alguna manera de estos malos elementos que estaban involucrados en temas de corrupción y que en este momento Ucrania está limpia parece broma esto pero es bastante llamativo que a un aliado al cual le das millones de dólares y un montón de armamento militar avanzado no le tengas la confianza que deberías ante esta situación y tomando en cuenta lo que está haciendo en este momento la administración de Joe Biden ¿qué opinas tú? ¿por qué están desconfiando de los aliados? ¿no era acaso que Ucrania representaba la democracia demostraba la lucha contra la tiranía y demostraba sobre todo esta suerte de luchar por todos contra Rusia? déjanos tu opinión abajo en los comentarios gracias por ver el video ¿suscríbete al canal? y ¿suscríbete al canal? ¿suscríbete al canal? Gracias por ver el video.